Bueno, hola que tal como están amigos, hoy lo que vamos a hacer es algo que me han estado pidiendo y es cambiar baterías de algunos cartuchos, voy a cambiar las baterías de Chrono Tiger, Shining Darkness y Metal Gear Solid de Game Boy Color, voy a empezar por el Genesis, muy preparado entonces lo vamos a hacer al vuelo y van a ver lo que se necesita, de entrada pues evidentemente necesitamos la punta para abrir el Sega Genesis, aquí pueden ver el tipo de tornillo que utiliza y tenemos aquí la punta adecuada para hacerlo, es también un bit, como los que habíamos visto para Super NES, entonces vamos a remover los tornillos, los dejamos aparte, aquí tenemos nuestro cartucho, como pueden ver tiene una batería, es una batería 2032, que en particular tiene soldados, los conectores si se dan cuenta, esto es algo muy importante, aquí está lo pueden ver y salen estos dos terminales, esto es muy importante porque estas baterías son de litio y el litio es un material altamente reactivo, no soy químico ni tengo mucha información al respecto, pero sé que si calientan esto con su cautín, puede llegar a explotar y la explosión puede causar que el litio les caiga encima, destruyan nada más de su cartucho, pues tengan heridas graves, quemaduras fuertes, entonces no, no es recomendable soldar directo a la batería terminales para poder hacer esto, existen tal vez algunos dejen ver si tengo, perdón por no preparar esto, pero aquí en las herramientas tengo unas bases que podrían servir, no lo hago yo normalmente, esto lo hago para placas arcade, no para cartuchos, pero podría ser, es una alternativa posible, esta base podría caber en el cartucho, este, no lo he medido, pero existe, es factible, el problema sería esta, esta parte de arriba, estas bases son bastante pequeñas, podría caber esta base, que debería ir colocada de esta manera, para poder cambiar la batería, ahora, hay otra desventaja, aumentamos esta otra base, perdón, hay otra desventaja de hacer esto, al desoldar la batería, vamos a perder los datos del cartucho, como se puede resolver esto, bueno, una de las opciones es buscar a donde esta conectado, que podemos mas o menos darnos una idea aquí en el cartucho, podemos ver que este lado, está conectado a toda esta parte, como pueden ver, sale hasta acá, y este lado, está conectado a este pin de acá, digo, esto se tendría que analizar por cartucho, y lo ideal se va a ver con un multímetro, que es justo lo que vamos a hacer, multímetro, monocorriente, lo ponemos en medición de voltaje, aquí está la perilla para escoger este voltaje, ya que lo tenemos en voltaje, vamos por aquí, y vamos a medir cuánto tiene la pila, yo sé que este cartucho está todavía vivo, esta es la pila original, tiene un save game de mi hermano, nivel 99, vamos a ver en cuánto está, y está en 3 volts, lo estoy viendo al revés, no afecta en lo más mínimo, pero aquí está el negativo y este es el positivo, es bueno saberlo, está en 3.1 volts, ahora esto nos va a servir porque podemos hacer aquí una investigación de a dónde va este terminal, aquí sabemos que este positivo sube aquí, y acá tenemos esos mismos 3 volts, podemos hacer una batería en paralelo, que esto como les digo va a ser sobre el cartucho aquí, también tenemos los 3 volts, entonces si soldamos a este punto, en este cartucho, y por ejemplo a este punto en este cartucho, o a este otro, podemos poner una batería auxiliar, mientras estamos haciendo el cambio, y luego cambiar la batería, así como hicimos con cps3, esa es una opción, la otra opción es que simplemente hagamos un backup del cartucho, para esto necesitamos hardware especial, hagamos el respaldo de nuestro save beam, y ya con el respaldo podemos cambiar la batería tranquilamente, la manera de poder hacer el cartucho de cartucho, pues ya se los había platicado en el otro video, es con este hardware, que es un Retrode, el Retrode es un lector USB de cartuchos, en este caso es un cartucho de Sega Genesis, si no me recuerdo la parte frontal es este, entonces si quieren asegurarse ponerlo en el Case, que si efectivamente la parte frontal es esa, la inserta, y allí pueden usarlo para leer, este es su PC, o cualquier computadora que utiliza, ehh, incluso es un celular eh, pueden hacer el respaldo de la batería, de los contenidos, del save, pero bueno, necesitan hardware especial, eso no es algo con lo que todo el mundo cuente, vamos a necesitar, pelar eso, y vamos a necesitar también baterías, estas baterías yo las importe hace algún tiempo, son baterías de 3 volts, ahorita vamos a usar 2, para poder tener nuestra batería este de respaldo, hoy en día entiendo que hay una restricción en cuanto a importar baterías, estas las pude importar este, creo que de Aliexpress o de Ibe, ehh, me importe un lote relativamente grande, unas 40 o 30, evidentemente es mas barato y ya tienen los TARs, el problema es este, esa restricción, existe la posibilidad de que lo puedan importar sin problema alguno, existe, se ve que no, la verdad no se cual es el estatus actual, solo leí que ya no se podían mandar las baterías de litio, ehh, tan directamente, entonces vamos a ver si estas baterías están en buen estado, esta batería tiene 3.2 volts, esta perfecto, como se dan cuenta lo que nos importa no es tanto el este, el modelo de la batería, sino que tenga los TARs y que sea de 3 volts, ya esta en cuanto la tenemos, la tenemos también en 3 volts, perfecto, esta esta un poquito mas baja, entonces esta la vamos a usar de respaldo y esta de 3.2 es la que vamos a poner, ehh, directamente en el cartucho, entonces voy a prender mi, mi este, mi cartucho, esta es la pila que vamos a usar para el, para el cartucho, esta es la que vamos a usar de respaldo, voy a este, simplemente pelar los, los cables, un poquito mas, para hacer el adaptador, este va a ser nuestro cable positivo, lo enroscamos un poquito, que quede, enroscado, para que sea mas facil, este soldar, hacemos lo mismo con el cable, que vamos a usar para el negativo, listo, disculpen el ruido, voy a poner la pinza por acá, vamos a estañar estas puntas, agarramos nuestra soldadura, y vamos a estañar primero la punta del cautín, porque lo acabamos de poner a calentar, listo, todavía esta, esta bien, no respiren eso, limpiamos, limpiamos la punta, listo, ya tenemos nuestra punta, estañada, y lo que vamos a hacer es, soldar entonces las 4 puntas con las que vamos a, a utilizar este cable, tal vez el cable esta un poco grueso para, para el fin, este, me preguntaban, al respecto de la estática, en otro video, si, la estática es un problema con el cual que, tienen que lidiar, en el caso de, de aquí donde yo estoy, el piso es de cerámica, bueno, osea es un, un piso común y corriente, no mas no es una alfombra, es algo que me refiero, y, tengo aquí junto, un tapete antiestática, que está conectado a tierra, y mis bancas, estas donde estoy trabajando, están también conectadas a tierra, las partes de metal, entonces, con que yo toque eso, me descargo, y procuro no usar ropa de lana, o de materiales que, que generen estática, con eso, pues, me siento protegido, tengo aquí una pulsera antiestática, la tengo aquí, justo, lista para usarse, pero esta la uso cuando uso trabajo, hago trabajo un poquito más, este, delicado, sobre circuitos, pues, semos, o, o, este, o con un poquito más de, de problemas de electricidad estática, si no, pues nada mas toco mi tapete antiestático, que está en la escritura, y, y con eso quedo protegido, bueno, no se preocupen tanto con un cartucho de estos, solo no lo hagan sobre una alfombra, no lo hagan con un suéter de lana, y si pueden, pues toquen alguna superficie metálica, antes de, de hacerlo, estos son medios de precaución, porque electricidad estática, si puede llegar a dañar, pero un cartucho de estos, es, es más difícil, o sea, no digo que es imposible, pero aguantan mucho más que, que una tarjeta de video actual, o, o, este, por, por el simple hecho de, de que no están hechos para, para que, las cargue un niño, ¿no?, en cambio estas cosas si estaban hechas para que, un niño pudiera, este, operarlo, entonces ahí hay una, una diferencia considerable, mis pinzas de corte, si tengo, tengo un pequeño relajo, disculpen, aquí están mis pinzas de corte, entonces tengo aquí esto, nada mas lo vamos a recortar un poquito, porque están muy largas, las partes que vamos a soldar el cartucho, ok, ahí está, y, ante la tierra, vamos también, vamos a usar una parte, un poquito más chica, porque está súper, súper larga, ¿no?, aquí está, esto es con el último que vamos a verificar, no confiando en la memoria, sobre qué puntos está el, este, sobre qué, bueno, con el multímetro vamos a verificar, sobre qué puntos están cada uno de los dos, este, terminales que vamos a, a soldar, entonces, acá tenemos el multímetro, sabemos que esta es la tierra, sabemos que este es el voltaje, y ahí está con, listo, 3.1 volts, ¿no?, entonces sabemos que acá tenemos los 3.1 volts, y acá tenemos los 3.1 volts, podemos agarrarnos de esos dos puntos, podemos agarrarnos de unos más lejanos, acá, ¿no?, voy a agarrar uno de estos dos, que ya tienen algo de soldadura, nada más voy a verificar qué más tiene, si se dan cuenta, en el punto en donde vamos a soldar no hay nada, que es el anverso de este, y este, tampoco tenemos nada, entonces estamos, estamos safe para soldar en esos dos puntos, ¿no?, entonces agarramos nuestra, este, nuestra pata, vamos a soldar aquí el negativo, bueno, y más soldadura sería bueno porque tenemos muy poca, ahí está, hagan un tirón muy fuerte, aquí estoy tirando con bastante fuerza, para asegurarse de que no va a haber peligro, pero yo ya tengo respaldados estos datos y por eso lo estoy haciendo con tanta tranquilidad, pero lo pueden hacer con la misma, este, con la misma calma, siempre y cuando hagan todo con cuidado, entonces acá, soltamos nuestra parte positiva, nuestro voltaje positivo, aprovechamos la soldadura que ya hay y la soldadura que nosotros pusimos sobre la punta, que estañamos, la verificamos que la soldadura esté dura, si, ahí estoy tirando bastante fuerte y no hay problema, solo por tranquilidad mental, esto no es necesario, pero pueden verificar el, este, el voltaje que tiene, voy a ponerlo acá, a verlo, si es que no estoy seguro que se vea, pero, medimos entonces voltaje, ya en los cables, tenemos 3.1 volts, estamos bien, verificamos voltaje en nuestra batería, negativo es este de abajo y positivo es la patita que esta doblada, perfecto, entonces, ya sabiendo eso, podemos conectar acá nuestra batería al negativo, con toda la calma del mundo, listo, y nuestra otra pila, nuestra otra parte, al positivo, lo pasamos aquí por el arito, listo, y ahora los vamos a soldar, tenemos esto aquí, y ahorita cortamos los, los excesos de cable, solo por, por tranquilidad, y esta, esta pila la podemos usar para muchas cosas, no necesariamente solo para este cambio, sino ya de aquí en adelante podemos usar esta pila mientras tenga voltaje, para estar haciendo el, este, los cambios de batería generales, ok, meto un poquito de tiempo para estar platicando, cortando, perdón, ahorita lo verificamos, ok, y vamos sobre la otra, pero la terminal negativa, que esta conectada aquí a la, a la pila, siempre soltar bajo la cámara es un poquito distinto, hacerlo normal, bien, y este lado esta bien, cortamos aquí el excedente, aquí les puedo mostrar como esta, ahí esta, aquí tenemos las baterías en paralelo, sabemos que tenemos dos pilas, funcionando, el voltaje debe de seguir estando alrededor de los tres volts, cuando soldamos una pila en paralelo, esto no se los mencioné en el video del CPS3, pero, las dos pilas, no, no hay un sobre voltaje, solo si estuviéramos soldándolas en serie, es que, este, tendríamos un, un sobre voltaje, en paralelo es cuando sucede, eso lo vimos en, en física de secundaria, 3.1 volts, ahí esta, en la secundaria no se acuerdan que nos enseñan lo de las resistencias en serie, las resistencias en paralelo, y las sumas de voltaje, y es más, lo pueden confirmar en su control remoto, cuando ustedes les piden 3 volts, pueden conectar dos pilas, y están conectadas por un resortito, y llegan, y son 3 volts, con dos pilas de 1.5, en cambio, si las pusieran en paralelo, solo serían 1.5 volts. Bueno, ya estamos aquí, con esto soldado en este, en paralelo, lo que vamos a hacer es, desoldar estas dos terminales, antes de, de hacer ese ejercicio, asegúrense de lo que van a hacer, este es este, la terminal positiva, esta es la terminal negativa, va a ser necesario que la tengan doblada, eh, para que, para que esté en la posición que lo van a necesitar, al meterlo a la pila, fíjense antes que, que la pila del, el ancho, que van a, a este, a soldar, ahí está, ahí está el positivo, ahí está el negativo, la pila va a entrar así, entonces la dejo ya lista, para, para como la voy a meter, pongo aquí esto, y vamos a usar, el desoldador, bueno, la pistola ya está, caliente, esto evidentemente es un proceso mucho más rápido, cuando uno lo está haciendo, ya en serie nos lo está platicando, voy a, este, nada más ponerla, juntarla limpio, el desoldador, ya estamos listos aquí, solo desoldamos la, vamos a desoldar este punto, y este punto, entonces, metemos la cabeza del desoldador, metemos aquí la cabeza junto, desoldamos la soldadura, y hacemos lo mismo, en la otra terminal, listo, entonces, simplemente extraemos la batería, ya está desoldada, ahí está, y aquí está, pequeña batería, pueden ver, cartucho ya sin la pila, listo, ahí está, está la, la grasa de soldadura que utilizó SEC originalmente, acá tenemos la batería original, es una 2032, entonces, pueden ver, todo bien, y vamos a meter nuestra pila nueva, entonces, ¿recuerdan dónde iba el positivo y dónde iba el negativo? tenemos aquí marcado, por suerte, entonces, nuestro positivo va de este lado, nuestro negativo va de este lado, metemos nuestra terminal negativa, que no entra, por tamaño, si se dan cuenta, está demasiado pequeño, y acá está suficientemente grande, entonces tenemos que cortar, como les comento, esto lo estoy haciendo al vuelo, no, ni siquiera practiqué, entonces, este, recortamos esto, ya me había pasado con estas baterías, no se los niego, no lo esperaba, pero, el multímetro se está quejando de que lo prendimos y no lo estamos utilizando, vamos a cortar esto, si piensas parece que no tienen tanto filo ya, ahí está, entonces tenemos ahí, un piquito, vamos a ver si, si ahora sí entra, la batería, ahí está, siempre es un poquito cardíaco, si, si no estabas preparado, ahí lo tenemos, listo, vamos a ver del otro lado cómo está, del otro lado, está entrando suficiente del tab, aquí está, y acá está el otro tab, entonces, ya que tenemos esto así, ponemos la, la soldadura, en el punto donde vamos a soldar, ahí, sin, sin tener tres manos, y tomamos nuestro cautín, para hacer el, el soldado, además tengo la, la complejidad de, de utilizar el, estarlo haciendo bajo la cámara, perdón, vamos a ponerlo aquí, ahorita lo, le damos un repaso, a la soldadura, ok, aquí, no hay gente, dejo de hacer malabares, con la, que bueno que tenemos la pila auxiliar, no, aquí está, no hay que hacer corto, porque si seamos corto, adiós todo, entonces tenemos ahí, ya la soldadura, tenemos la punta del cautín, listo, tenemos que saber que no se caliente mucho, vamos a correr esa soldadura que pusimos, sin la cámara, créanme que esto es más fácil, y con ayuda de alguien más, bueno, todavía más, vamos a hacer una soldadura, aquí está, listo, ahora sí, ya lo tenemos bien soldado, está bien soldado de un lado, está la, la parte negativa, la pilamos acá, entonces, mucho, y este lado, bueno, va a ser bastante más fácil, porque, ya está fija de un lado, podemos usar cinta para, para, este, fijarla, a la hora de, de soldar, ponen cinta del otro lado, que es lo que a veces hago, y luego ya nada más, este, soldar, con toda la calma del mundo, se da cuenta, esto requiere bastante soldadura, porque es cubrir el monte, ya que estamos, ahí está, voy a soldar de este lado un poquito mejor, ya que puedo hacer una presión, ahí está, vamos a ver cómo está, la pila, está bien detenida, de los dos lados, estamos bien, si se quieren dar una idea de, de qué tanto se calentó, el cautivo estoy usando a 300, este, 300 watts, digo, 300 watts, 300, este, grados, centígrados, aquí está la temperatura a la que, a la que se sometió, nada más dense una idea, están hablando de 50 grados centígrados, incluso los cables llegaron a esa temperatura, pueden ver, entonces, esto aplicado directo sobre la batería, y con unas terminales dudosas, no, no lo hagan, ok, bueno, vamos a confirmar con el multímetro, que todo esté en orden, insisto, esto es pura precaución extrema, tenemos la fila ahí, vamos a ver, cuánto está el terminal negativa, en la positiva, ahí estamos, 3.192 volts, lo que sigue es retirar la batería auxiliar, evidentemente, cerciórense perfectamente antes, de que esto esté bien puesto, pueden utilizar, por ejemplo, estas pinzas, y meterlas, y ver que, no hay problema, ok, asegúrense, de que, de que su voltaje esté bien, porque si no, de que la unión sea buena, porque si no, van a tener problemas, de que, la batería deje de salvar, no, básicamente, se desconecta, entonces, aprovechando esa, esa unión, fundo toda la aceleradura, empujo todo el cable, listo, ahí estamos, asegurados, con la batería, y bueno, simplemente, lo que procede, es quitar la batería auxiliar, ponemos aquí, un toque con el trutín, quitamos esta, la dejamos un poquito, como estaba, y hacemos lo mismo, en este punto, listo, le quitamos nuestra pila auxiliar, le ponemos por acá, y tenemos cartucho, con batería nueva, listo, verificamos los voltajes, que todo esté, nuevamente en orden, que no debía haber cambiado, absolutamente nada, aquí tenemos, voltaje, 3.2 volts, ahorita hago una prueba, del cartucho, y nos aseguramos que los datos, sigan allá, traigo esto acá, el cartucho estaba limpio, entonces no, no procedía, limpio nada más, lo atornillamos, y terminamos con, este cartucho de, bueno, vamos a ver que pasó con el cartucho, aquí tenemos, Shenil Darkness, vamos a meterlo en este fio, en Sismo de la 1, vamos a, prenderlo, y vamos a ver que es lo que sucede, con, nuestra grabación, del save, demostrándoles directamente el input, en este, estamos grabándolo con LexCapture, como deberías haber platicado, que es este hardware de NikonSoft, o NikonSoft, y, vamos a ver, ahí está, continue, y tenemos aquí, que podamos, no, déjame subir el volumen, perdón, no, este, ahí está, ahí está, Ken, nivel 99, y Alex, en el 18, ahí está el save, en el IPAN, todo en su lugar, no, no tenemos problemas, y esto, como les repito, fue, yo no había leído, nada más, con un multímetro, pueden investigar, cuál es el punto, en el cual, este, pueden soldar una batería, de existencia, espero que en la mayoría, de los lugares, lo, lo podamos encontrar, ahí está, todo el save completo, claro, ya estamos aquí en el setup, este es el repetidor antistático, de lo que les hablaba, eh, tenemos aquí, el cartucho, voy a enseñarles, que hubiera hecho, eh, si no hubiera ido por el lado, de, eh, usar una batería auxiliar, metemos, bueno, conectamos el retro, a la PC, es un puerto USB, normal, acá tenemos el LED, para, para ver en qué estatus se encuentra, vamos a instalar el cartucho, el, este, el cartucho, para que lo reconozca, apretamos este botón, y el LED parpadea, y ya tenemos acá, el, este, el cartucho, reconocido, en el retro, se parece el drive, y aquí está, Shened Darkness 103, el archivo, retro.config, ahorita vamos a ver los detalles, es la configuración del aparato, el pin, es la ROM, como lo podemos ver, de 1024K, y acá tenemos nuestro save, primero vamos a respaldar, el save, ahí ya tenemos guardado el save, podemos, este, revisarlo, este es el, el save contiene toda la información, ¿no? estos son los datos que realmente tenemos que, que cuidar, para poder hacer este proceso, en retro.conf, tienen que, estar prendido, o bueno, realmente apagado el grade protect, aquí tiene una opción, si la ponemos en uno, ya no está, este, no nos permite guardar, al esrame, entonces cuando apretamos el cartucho, no podemos salvar lo que estamos, este, lo que estamos respaldando, para respaldarlo no importa, para respaldarlo puede estar en uno, y no hay problema alguno, pero para, este, para volver a escribirlo, necesita estar en cero, y el 16 bits, de la SRAM del Sega Genesis, tiene que estar prendido, realmente son las únicas dos opciones, ahí le damos salvar, que es con control S, este, lo resetean con el, el botón, y ya estarían listos para, para poder salvarlos, ¿no? cuando quieran restablecerlo, lo abren, el archivo, ahí está, este, se van a, a su otro archivo, copian, la fuente, control C, se van al archivo original, seleccionan todo, lo pegan, y le dan, control S, y ya está salvado de nuevo, en su cartucho, los datos originales, eso sería, el proceso, este, a seguir, vamos a proceder entonces, miren, si nos deja, si hago un, un drag and drop, después de hacer eso, si me deja hacer el, el overgrade, y también haces otra, otra opción, de este, de poder hacer nada más, el restore del, del archivo, yo por costumbre, no lo hago esto, ya lo tengo raspaldado yo, entonces, lo voy a botar, ya de aquí, pueden remover su cartucho, con toda confianza, ya está este, recopeado, entonces, simplemente lo tienen, y ya tienen, su cartucho, con los datos originales, listo, bien, bien, vamos a continuar ahora, entonces, con este crono, ahorita este crono, no tiene mi save, tiene el save de un amigo, que usé para, este, para mostrarle, como, como se podía hacer, el respaldo de su, de su save, sin embargo, esto sería de mucho más riesgo, tiene varios personajes, en doble estrella, por el momento, no tiene el mío, tiene, tiene el de él, entonces, este, es solo para, aunque no tenemos ningún riesgo, porque podemos restaurarlo, es, es interesante, hacerlo con, con stakes un poquito más altos, bueno, lo primero, entonces, es, este, abrirlo, necesitamos cambiar de punta, entonces, como ya hemos platicado, necesitamos poner la punta de, supernés, que es, esta, que ya habíamos visto, en el episodio, de cómo limpiar, este cartucho de supernés, entonces, ponemos la punta, abrimos, y aquí tenemos el cartucho, abierto, que se para los tornillos, acuérdense, porque si no, todos se nos pierden, para que quiera una, aquí está, el crono, tiene también, su batería campeón original, un poquito más, más nueva, pero de todas maneras, han mantenido aquí las cosas, como ya, ya saben, pues puedo hacer el respaldo, pero lo que queremos ver ahora, es si se puede hacer, con una batería auxiliar, y evitar, este, el uso de otro tipo de herramientas, que tenemos aquí, tenemos la batería, por arriba, no se alcanza a ver mucho, pero por abajo, si podemos tener, algo más de, de información, ¿no? ¿qué es lo que tenemos? tenemos, una terminal, está de este lado, en toda esta, esta placa, que viene por aquí, termina, en este pin, podríamos usar este punto, de contacto, o incluso este, y del otro lado, podemos usar este punto, miren, o, este, para, para poner la pil, vamos a revisar, este, si esto es correcto, como ven, estuvo mucho más fácil, en una inspección visual, sencilla, primero, medimos la batería, en sí, a ver en qué, en qué estado se encuentra, sabemos que el cartucho, si salva, la batería está en 3 volts, y sabemos que el negativo, es el de arriba, y el positivo, es el de abajo, teniendo esta información, sabemos que estos dos puntos, nos deben dar los 3 volts, también, ahí están los 3 volts, y sabiendo eso, también sabemos que, este punto, con este punto, nos deben dar, los 3 volts, ahí estamos, entonces, vamos a usar, este como positivo, y este de abajo, como negativo, para salvarle, ponerle la pila auxiliar, acá tenemos la pila auxiliar, que es la, la que acabamos de usar, hace poquito, la carga debe estar mantenida, vale, entonces, paso número 1, revisen, que sus puntas, estén en buen estado, de donde van a ser, las terminales, está bastante bien, si esto que, que el buen Asher, me hizo favor de traerme, nos va a, hacer este, útil, por primera vez, bueno, entonces, ya montado esto, lo que vamos a hacer es, suelar la pila, ok, con este, ayudador, es mucho más fácil, hacer esto, entonces, fundimos el punto, donde vamos a poner la soldadura, donde vamos a ponerla, nuestro, polo negativo, ya estamos ahí, un activo bien asegurado, ya estamos seguros, ahora vamos a mover esto, y vamos a ir a donde, está nuestro polo, positivo, entonces tenemos acá, nuestra, nuestro polo, este voltaje, fundimos la soldadura, del punto que vamos a utilizar, tal vez es conveniente, utilizar más soldadura, ahorita lo revisamos, ahí está, ya tenemos, punto solid, ahorita tenemos entonces, el cartucho, funcionando, una pila auxiliar, como pueden ver, tiene la soldadura, un poquito, dispersa, las patas, no van a entrar, no las terminales, entonces, tengo que quitar la soldadura, desde los dos lados, ahí tenemos, algo que, parece que está bien, ahora vamos a quitar la soldadura, del otro lado, ok, y de este lado, bien, que tenemos aquí, entonces tenemos, bastante limpio, y, de este lado, hay un poquito, de soldadura, ahí, que sería mejor remover, ok, sube removerla, parece que está bien, vamos a ver, y aquí está nuestra campeona, lista, ahora tenemos que revisar, donde va el positivo, y donde va el negativo, se acuerdan, entonces, el positivo es este, va acá, el negativo, vamos a usar otro aquí, perdón, el positivo, es este, y el negativo, es este, entonces, ponemos la batería, siempre antes de cambiar la batería, revisen, el voltaje de la batería nueva, que van a poner, esto lo olvidé haber hecho antes, para no estar, dependiendo de la batería auxiliar, para, para estos fines, por ejemplo, un poco menos de otro, para que puedan ver, y, venimos aquí, este, creo que es el negativo, y este, el positivo, listo, 3.2 volts, estamos bien, bastante decente, tenemos acá, nuestro cartucho, nuestra pila, negativo va arriba, positivo va abajo, entonces, tenemos esto, así, negativo va arriba, tenemos el mismo problema, que hace rato, la batería, no entra, entonces, tenemos que, nuevamente, ocultar, nuestro polo negativo, que está acá, de este lado, listo, entonces, metemos acá, nuestro polo negativo, y, doblamos, y metemos, nuestro polo positivo, listo, ahí están, hay suficiente dentro, el pilo auxiliar, está manteniendo, la carga, todo está bien, ahí estamos, voy a soldar, primero, el lado positivo, porque es el que, mayor área tiene, sigue siendo, incómodo, la cámara, dejen algo, un poquito de azul, tenemos esto, por acá, listo, vamos a, vamos a, 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 soldar, el lado positivo, negativo, aquí estamos, de esto, ahí estamos, ¿sale? ya estamos bien, el lado negativo, está en su lugar, está, suficientemente salido, hacemos contacto, con el cautín, sobre las dos, posiciones, y ponemos la soldadura, para que se funda, y una, ambos puntos, ok, listo, ya tenemos, el trigger, con la batería cambiada, está perfecto, procedemos, sentencias, para quitar, la batería auxiliar, que utilizamos, listo, hay que tener cuidado, que eso, no haga corto, podemos perder, nuestros datos, de este lado igual, lo soldamos, listo, aquí está, bueno, es hora de que probemos, este crono trigger, tiene, entonces la batería, ya funcionando, estas, son las dos baterías campeonas, 22032, las dos son, uno es Sony, y otro es Maxel, la Maxel, la del crono, y la Sony, la del Xenia Darkness, vamos a hacer las pruebas, entonces, ok, ponemos el crono, lo conectamos, y vamos a ver, que es lo que tenemos, y ya están los saves, todo sale bien, y, pues nada más, les voy a mostrar, entonces, cuál es el proceso, con el Retro, sin cerrar el cartucho, y, ya con el cartucho insertado, tenemos aquí el Retro, aquí aparece, el save, y el cartucho, el save es el SRM, este, lo podíamos haber copiado, como habíamos dicho, y después, pues nada más, lo volvamos a, a escribir, no nos deja la primera instancia, pero si lo editan, con el editor de exodecimal, que puedan usar cualquiera, abren su backup, lo copian, y luego, lo pegan, y salvan, están hechos, y después de hacer eso, ya se le puede hacer un nuevo correcto, entonces, este, con toda confianza, pueden, hacer esos backups con esto, y, y queda todo, en orden, sale, bien, vamos por el último, bien, vamos por, el tercer cambio, que vamos a hacer hoy, vamos a cambiar la pila, este, metal gear, que yo sepa, esta batería se perdió, este save, ya no lo tengo, tenía mi juego, con, con varias cosas, pero, eso se perdió, según yo, ah, mira, creí que se usaba Triwing, Triwing es un, un desarmador de, de Nintendo, típico de Nintendo, que son tres puntas, una punta en forma de triángulo, que es esta, que pueden ver aquí, pero, no es el caso, se ve que tiene mucho tiempo, que no abro, un desarmado, un cartucho de estos, y es con la misma punta, del Super Nintendo, si no me recuerdo, el cartucho se desliza, si, se desliza, tal cual, y tenemos aquí la batería, esta batería, sé que ya no tiene carga, entonces, este, no vale la pena, eh, revisar la polaridad, sin embargo, si podemos saberla, de aquí, directo del cartucho, este es el lado positivo, este es el lado negativo, la batería, como podemos ver, está, de cabeza, literalmente, eh, la que tenemos, aunque es más o menos, del mismo tamaño, tiene este círculo amarillo, que yo creo que vamos a tratar, de removerle, para ver, y como podríamos hacerle, eh, sería interesante, para saber, tratar de preservarlo, con una batería auxiliar, bueno, pues podemos ver aquí, que todo este canal, del negativo, llega hasta este pin, no vamos a soldar el pin, evidentemente, y sube por acá, hasta esta placa de acá, esta placa podría ser un punto, pero estéticamente, no sería la mejor, y del otro lado, tenemos que, aparentemente, toda esta placa, es negativo también, lo digo porque, desde acá la tenemos, sería muy raro que, este punto no fuese negativo, que coincide con, ah, sí, con este mismo punto, pues vamos a confirmar eso, con, con este, con multímetro, ¿no? voy a ponerlo, en continuidad, eh, en este caso, no voy a, a medir voltajes, porque sé que no tiene voltaje, pero sí voy a medir continuidad, entre estos dos puntos, hay continuidad, eh, que sabemos que también hay continuidad, contra, contra el pinout, ahí está, negativo, eh, y vamos a ver, si, el negativo, de este lado, le pega, hasta, el negativo acá, y sí, ahí tenemos, el negativo llega a todos estos, entonces podemos usar estos pines de atrás, no me acuerdo, también son muy visibles en el cartucho, pero, sería bueno, este, limpiarlos, y hay que ver el positivo a donde va, nada más como puro ejercicio, aunque en este caso es inútil, porque no vamos a usar la pila auxiliar, ya sabemos que, que esta pila no tiene carga, eh, tenemos aquí el, el positivo, ahí lo dice claramente, y el positivo viene por aquí, y va a dar este pin, que si se dan cuenta, está abajo de este cuadrito, de este hoyo, hay dos, ¿no? Entonces vamos a ver del otro lado, acá tenemos, ese lado del cartucho, este es el cuadrito, y este segundo pin, es donde está el, el positivo, si se dan cuenta, aparentemente, va este hoyo, y viene este acá, hasta estos tres, no sería lo que usaríamos, y de este pin, baja, todo esto, sigue bajando, viene aquí, y viene este pad, este pad podría ser, soldar a este pad, y soldar, a uno de estos pads, tendríamos ahí, la pila auxiliar, pero bueno, como es el caso, este cartucho, ya sabemos que, no está sepando, la pila no tiene carga, lo que si podemos verificar, pues este, la pila nueva, que vamos a meter, y también tratar de quitarle, el borde amarillo, para que no se vea tan fea, ¿no? eh, bueno, vamos a envoltaje, revisamos nuestra batería, vamos acá, eh, vamos aquí, aquí está positivo, acá está negativo, y tenemos, tres volts cerraditos, eh, vamos a quitarle entonces, ese, ese plástico, yo creo que sí se puede, vamos a ver, nada más, mira, aquí está, lo colocamos, y podemos, quitarlo, para que estéticamente, desde afuera, no se vea, muy distinta, a la, la original, la vamos a soldar así, aquí está, vamos a soldarla así, para que se parezca un poquito, y esto va a coincidir, con nuestro negativo, y nuestro positivo, ¿sale? entonces, dejamos la batería lista, para como la, la vamos a soldar, sería bueno, de una vez, este, con las pinzas, darle un poquito la, la forma, que vamos a, necesitar, si se dan cuenta, esta parte está levantada, entonces, la voy a, aplastar, para que sea más fácil, con estas pinzas, la aplasto, y así va a ser más fácil, este, soldar, y de este lado, vamos a hacerle también, un doblecito, ahí está, para que quede, lo más similar posible, a la hora de, de soldar, entonces, ese lado positivo, este lado negativo, lo dejamos ya ahí lista, ya tenemos nuestro soldador listo, nada más, lo ponemos, soltamos toda la soldadura, de ese punto, ponemos, ahí está, es posible, que no salga tan fácil, aquí no traigo, una herramienta para este, todavía está, está pegada, ya la tenemos, casi, bueno, quitamos casi, toda la soldadura, entonces, le dejé mi otra herramienta, vamos a donde la dejé, bueno, aquí tenemos el protein listo, es cosa de ponerla, aquí, y jalar, ahí está, ya despegada, no fue gran problema, ya que habíamos quitado la soldadura, esto era mucho más fácil, pongo aquí, pongo la, ahí está, y despegamos, ya tenemos la batería despegada, entonces, tenemos aquí la pila, sabemos que va, así, nuestro pin positivo, está de este lado, nuestro pin negativo, está de este lado, lo posicionamos, en donde vamos a soldarla, ahí estamos, listos, y ahora solo, procedemos a soldar, vamos a ver, muy cerca, ahí estamos, todo bien, aquí es más fácil, que calentemos primero el pad, pongamos un poquito de soldadura, y luego pongamos, para que no se caliente además esto, la pila, soldamos un poquito, ahí está, y ahorita ya la, aseguramos bien, con esto, calentamos las dos piezas, y soldamos, eso va a quedar un poquito, el soldadero en frío está muy, exacto, ahí está, lo volvamos a acomodar, listo, ya lo tenemos, ya está bien, un poquito fea, el brillo no era muy, muy bueno, ahí está un poquito mejor, y ahora del otro lado, hacemos lo mismo, este lado va a ser mucho más fácil, porque ya tenemos, fijo, ahora sí, no vemos toda soldadura, listo, vamos a darle un poquito, más al otro lado, para que el flux pase, un poquito mejor, y que dé, una mejor conexión, no hay que calentarlo, mucho tiempo, ni demasiado, porque la pila de litio, se nos va a calentar, pero, ya tenemos ahí, el cartucho, y ya cambiamos la pila, no se ve tan mal, vamos a ver que tal, se ve adentro, hay que comprobar, que nuestra carga, se haya mantenido, que eso bueno, es evidente, pero siempre, siempre es bueno, asegurarse, de que está en la poliriedad, correcta, verdad, si no vamos a quemar las cosas, ahí tenemos, nuestros, tres volts, listo, armamos el cartucho, y vamos a probarlo, vamos a probarlo, vamos a probarlo, esto se pone aquí, este, se pone así, se desliza, se pone el cartucho, esta pila, pues no era tan vieja, apenas va a cumplir, sus 20 años, recuerdo que este cartucho, lo compré, en las vegas, en un viaje, que no llevaba, casi nada de dinero, y todo mi dinero, para juegos, se me fue en este juego, no se ve tan mal, desde fuera, la cantidad de soldadura, fue excesiva, podríamos hacer algo mejor, pero bueno, probémoslo, por aquí tenemos, aquí está el game, entonces, no, que pasó, ahí está, y vamos a ver si salva, debe estar todo borrado, evidentemente, The Outraining, Mickey Mouse, No Weapon, ok, ah mira, 5%, por eso, antes de, antes de cambiar la pila, justo pasa esa, 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 esa stage, entonces, esto significa, que, sorpresa, pueden cambiar la pila, con el tiempo que me tardé, y se va a retener, su save, por lo menos, en este cartucho, y es porque, la SRAM, que utiliza el cartucho, evidentemente, está, este, está manteniendo la carga, y ahí ya tenemos nuestro save, y tiene, 5% todavía, ok, pero ya está salvando, bueno, pues eso fue todo, este, dejen les enseño, el app de Retro, para hacer esto, también es posible, recopiar tus save games, de, de Game Boy, para que no tengas que hacer, el paso con una batería, entonces, tenemos aquí, el cartucho, este es el adaptador, que se utiliza, para cartuchos de Game Boy, simplemente, insertamos el cartucho aquí, conectamos el adaptador, al apretar el botón, lo lee, y ya que lo tenemos leído, la PC, nos vamos a Retro, y aquí tenemos nuestro save, y el ROM del cartucho, entonces, sería solo cuestión de, va a copiarlo, y luego, sobre escribirlo, si este, si fuera necesario, en este caso, pues sabemos que, que está, este, pues básicamente, vacío, ¿no? Esto no, bueno, pues eso fue todo, por el momento, y pues les agradezco, los estamos viendo, en el siguiente, video, gracias.